Mátame si quieres, no me importa. Prefiero estar muerto antes que perderte, mi amor. Ya entendí que no vale la pena ensuciarse las manos con alguien como tú. Pero mírame cómo estoy, no dormí nada anoche. Sí, es evidente que estuviste emborrachándote, ¿verdad? Traté de aplacar, aunque fuera por unas horas, toda la desesperación, la angustia que llevo encima, nena. Pero no sirvió de nada, fue peor. Yo te amo, mi amor. Te necesito, Valeria. Me equivoqué, perdóname. Ahora lo entiendo. Pues, qué bueno. De veras no vas a perdonarme. Nunca. Yo sé que no sientes lo que estás diciendo. No es posible que hubieras estado fingiendo cuando me besabas, cuando me decías que me amabas. Si tú lo hiciste, ¿yo por qué no iba a poder? Valeria. No te me acerques. Mira, ya me hiciste quedar en ridículo en frente de todo el mundo. Ya me pusiste bien en claro que fui un idiota al seguir en la corriente de un chema. ¿Qué más quieres? ¿Acaso no fue suficiente castigo ya? ¿Tú quieres que me arrodille para pedirte perdón? ¿Serías capaz de hacerlo? Pobrecito Miguel. Así será de grande la angustia que debes sentir al pensar que vas a perder tu empleo. Está bien. Para que no digas que tu patrona no es capaz de sentir compasión. Preséntate a trabajar mañana. ¿Contento? Yo te amo, mi amor. Te necesito, Valeria. Me equivoqué. Perdóname. Perdóname. ¿Ya empezó la misa? Llegamos tarde, pero peor es no llegar. Gracias por traernos. Por aquí, tontito. Poner la otra mejilla no significa que dejemos que nos agarren a palos. Hay que buscarle un sentido mucho más profundo a las palabras. Poner la otra mejilla no es dejarse dominar por la violencia, no. O sea, no se trata de que me das una cachetada y yo te doy un navajazo. Y luego yo te doy un balazo y tú me pasas por encima con una aplanadora, no. ¿A dónde iríamos a parar? Pues es claro. Terminaríamos matándonos. ¿Y quién ganaría con todo eso? Pues es claro. Nadie. ¿Ya muertos los dos qué? Estoy bien, Gaby. No te preocupes por mí. Bueno, lo que te pueda ayudar, me avisas, ¿eh? Gracias. Ah, en la semana espero que podamos platicar sobre la escuela. Sí, lo que necesites, estoy a tus órdenes. Bueno, que tengas lindo día. Me voy. Me dio gusto verte. Igualmente. Cuídate. Señorita Valeria, cuando veníamos para acá, para la iglesia, yo quería hablar con usted. Pero bueno, ahí estaba Ramiro y luego me regaña porque me meten lo que no me importa. Si usted me lo permite, tengo que decirle algo bien importante. Ya, Patricia, déjate de tantos rodeos y dime lo que me tengas que decir. Ese día cuando usted regañó a don Gerardo en los viñedos, ¿se acuerda? Cuando usted se fue, yo escuché una conversación entre él y don Miguel. ¿Y? Se estaban burlando de usted, señorita. Don Miguel dijo que se iba a quedar con el rancho y que no usted ni su familia iban a poder con él. Yo se lo quise decir antes, pero... ¿Pues cómo? Yo ya sabía lo que Miguel se traía entre manos, Patricia. De todos modos, te agradezco mucho tu intención. Por favor, señorita, no le vaya a comentar a nadie que yo se lo dije. Luego, luego se la agarran conmigo. Descuida. Esto va a quedar entre nosotras dos. ¿Sí? Muchas gracias, señorita. Y que Dios la bendiga. Pues con su permiso. Por fin. Mira nomás a la hora que llego. Pero como dice el dicho, mejor tarde que nunca, mi corazón. ¿Qué pasa, Lolo? ¿Qué pasa de qué? No me digas que tu hermano te golpeó. ¿Puedes creer que me resbalé en la bañera? ¡Qué idiota soy! Caí cual redonda. Un poquito más se me parto a la cabeza en dos. Te lo juro. Le prometo que la próxima vez voy a estar súper puntual. Es más, lo único es que voy a tener que acumular unos cuantos pecaditos para así tener bastante tela de que cortar. Quien te oyera, Lulú, fuera del pecado de la gula es una santa. Ay, padrecito, alguna debilidad tenía que tener. No soy perfecta. Y hablando de gula, estoy que me desmayo del hambre. Yo te invito a comer a donde quieras. Ay, fantástica idea. ¿Vos a acompañarnos, padrecito? Mientras comemos, podemos platicar. No, 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 hija. Vayan ustedes. Otro día vienes con más calma. Valeria, te vi llegar cuando estaba dando el sermón y mucho de lo que dije iba dirigido a ti. Si tú y tu papá siguen en ese plan... Lulú, tienes que tener más cuidado. Mira cómo estás alastimada. Y eso que estoy bien acolchonadita por todos lados. Gracias a Dios que rebote. Porque si no, te juro que me hubiera partido un hueso. Cuando iba saliendo para acá me encontré con Miguel. Por lo visto, se le antojaron más balazos. Eso es todo un drama. Ya sabes. Prefiero morirme que perderte. Bla, bla. Bla, 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 bla. ¡Sí, sí, sí! Estamos en la iglesia. Cierto, cierto, cierto. Perdón, perdón. Fue ella. Es una hipócrita. Y yo que llegué a pensar que se me había pasado la mano con él. Me quedé corta. Ahora sí vas a ver el muy desgraciado lo que es amar a Dios en tierra extraña. Mi corazón, ¿vas a dejar a Miguel trabajando en tu rancho? Sí. Pero te juro que su vida no va a ser nada grata. Yo me voy a encargar de que se arrepienta de haber nacido. ¿Y Gerardo? Que siga trabajando también. A él le va a tocar su parte. Voy a tenerlos vigilados a los dos. ¡Tarde! ¡Ay, mi corazón! Por lo menos me diste una buena noticia. Me parece fantástico que tu hermano haya decidido venir. Es un Adonis y él lo sabe. No sabía que te gustara. Como si no me conocieras. Me gustan todos, toditos, gordos, flacos, altos, bajos, peludos, lampiños. El problema es que no le gusto a nadie yo. ¡Ay, Lulú, no hables así! Me vas a hacer caer, mujer. Si yo tuviera tu cuerpecito, ay, Dios lo sabe, ya estaría en Hollywood encabezando una película con cien mil galanes arrastrándose por mí a mis pies. Pero como dice el dicho que Dios no le da cacho a burro, tú tienes el instrumento y no lo usas. Ay, ¿ay qué? Voy a llamar a Jorge para que se venga a reunir con nosotras. Por el momento no le voy a seguir llevando la contraria a mi papá. Sería gastar energía en balde. Ay, tanta comida aquí, yo siempre con hambre, mira eso. ¿Qué decías? Ah, sí, me parece fantástica la idea. No vale la pena que se mantengan peleando como perros y gatos. Todo lo que haga en su contra va a ser sin que él se lo imagine. Ay, mejor ignóralo. Dedícate a vivir tu vida y a ser feliz. Mi corazón pierdes demasiado tiempo buscando la manera de fastidiarlo a él. ¿No te gustaría irte de tu casa? Estarías mucho más tranquila viviendo en otro lado, mi corazón. ¿Lejos de Belinda? Sí. No. ¿Cómo podría dejarla sola con él? Ay, por el amor de Dios, mi corazón. Como si a Belinda le importara algo, tú me vas a perdonar porque sé que la quieres mucho, pero ella encabeza mi lista de las peores hermanas de todo el mundo. Ella no es mala, Lola. Lo que pasa es que mi papá le ha lavado el cerebro, eso es todo. Sí, cómo no, cómo no. Y yo tengo noventa, sesenta, noventa. Pues si te animas a largarte de tu casa, piénsalo. ¿Podríamos vivir juntas tú y yo? Estoy pensando seriamente en largarme de la mía. Si mamá quiere seguir viviendo con Gerardo, pues allá ella. Yo paso. Lolo, tú nunca cambias. Valeria, tú eres la que no... ¡Vale! Necesito tu tierra de pasiones ¡Vale! ¡Vale!